Los tres puntitos para reflexionar con nuestro obispo, domingo 20 durante el año ciclo B, 19 de agosto de 2018. Primera lectura, Proverbios 9 del 1 al 6, Salmo 33, 2-3.10 al 15, Segunda lectura, Efesios 5 del 15 al 20, Evangelio Juan 6, 51 al 59. Este domingo compartimos la última parte del discurso del pan de vida en Juan 6, antes de rematar el domingo que viene con la finalización de todo el episodio, donde queda patente la actitud de la multiplicación y los discípulos ante las palabras de Jesús. El texto evangélico que hoy se nos propone concentra las reflexiones eucarísticas más evidentes de Juan 6 y todo el cuarto evangelio. Algunos comentaristas llegan a emparentar de forma directa este texto con la institución de la Eucaristía que tenemos en los evangelios sinópticos. Este sentido eucarístico es evidente en el uso del vocabulario en los nueve versículos de la sección de hoy. Proponemos tres puntos para nuestra oración y meditación sintetizados en tres palabras. 1. La centralidad de la Eucaristía dominical. 2. Permanecer en Cristo a través de una existencia eucarística. 3. Cairos. Aprovechar bien el momento presente. ¿Comenzamos? 1. La centralidad de la Eucaristía dominical. La insistencia de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor nos habla de la centralidad que el sacramento de la Eucaristía tiene para la vida del discípulo, misionero del Señor. Es el alimento con mayúscula para la vida con mayúsculas. La tradición de la Iglesia ha definido, de hecho, esta centralidad diciendo que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Lumen Gentium 11. Se impone para nosotros, entonces, preguntarnos si es realmente así en nuestra vida personal y también comunitaria. Una auténtica existencia eucarística implica celebrar, adorar y comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Tres verbos que definen la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida. ¿Qué implica para mí hoy comer su carne y beber su sangre? ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía dominical en vida espiritual? ¿Es el momento donde encuentro las fuerzas necesarias para el inicio de mi semana? ¿Es el momento hacia donde confluye todo lo que voy viviendo en mi semana? ¿Es, en definitiva, el centro de mi semana? ¿Qué implica para mí que la Eucaristía sea fuente y culmen de toda la vida cristiana? ¿Vivo la Eucaristía con verdadera fe o tiendo a ser solo ritualista? Dos. Permanecer en Cristo a través de una existencia eucarística. En Juan 6.56 aparece el verbo griego nenein, que significa permanecer unido. El sentido no es de una manera estática y fija como suena en nuestra lengua castellana. Es un permanecer unido de manera dinámica, dialógica y con un ida y vuelta, con una relación de diálogo con el Señor de tú a tú. El Señor permanece en nosotros. Nosotros debemos permanecer en Él. Esto hace la Eucaristía en nosotros. Una existencia eucarística nos hace estar unidos al Señor. Permanecer en Él a través de tres verbos que señalábamos en el punto anterior. Celebrar, adorar y comular. ¿Experimento desde la fe que el Señor permanece siempre unido a mí? ¿Busco permanecer unido a Jesús por la vida espiritual en todas sus dimensiones? ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Es vital, dialogante, fecunda, ungida? ¿Es dinámica en ese ida y vuelta que se da en una verdadera relación de amistad? ¿Qué implica para mí hoy permanecer en Jesús? ¿Elijo sinceramente permanecer en Él? ¿Permanezco en Él a través de la Eucaristía, conjugando los tres verbos? Es decir, celebrar, adorar y comular. En la segunda lectura, en la carta a los Efesios, se nos habla de aprovechar bien el tiempo presente. Literalmente, dice aprovechar el kairos. Esta última palabra es la que el griego del Nuevo Testamento utiliza para hablar no del tiempo como la sucesión de espacios temporales, minutos, horas, días, semanas, etc. Para esto, se usa Kronos. Kairos es el tiempo oportuno, favorable. Es el tiempo de Dios. El tiempo tocado por Dios para transformar la propia vida. Para convertirse, para crecer y madurar según los designios de Dios. Es el mismo Dios quien nos regala este kairos a lo largo de la vida, a través de personas, grupos, circunstancias, acontecimientos. Dios se hace presente y hace que nuestro tiempo no solo sea Kronos, sino kairos. Es decir, un tiempo favorable para el camino de la salvación. La Eucaristía es un verdadero kairos para el que tiene fe y se abre al Señor. ¿Cómo utilizo y administro mi tiempo? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿En dónde pongo más energías? ¿Vivo el tiempo como kairos? Es decir, como un regalo de Dios para convertirme, crecer, madurar y mejorar. ¿Capto que cada momento puede ser verdadero kairos? Si tengo fe y confío en el poder de Dios que busca salvarme y conducirme a la vida eterna. ¿Vivo la Eucaristía como auténtico kairos? Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata, Argentina. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Buena semana para todos. Gracias.